En este momento es paz, paz, amor, calma y necesita, a ver, yo voy a hablar con el doctor Roberto, gracias Ángela por haber estado aquí, te agradezco mucho, el paramédico la va a acompañar, gracias por estar aquí, ella se ha quedado en choca porque no puede creer lo que ha escuchado de la madre, me da la sensación que estás bastante pendiente de todo, grabas todo, sabes como te siento como desesperado, te siento desesperado pero a la vez obsesionado con una relación que ya acabó, esa es la percepción que yo tengo porque no puedo creer que de marzo hasta ahorita tú hayas cambiado, es decir, el amor se te fue, si sabes por qué, por qué, porque mira a ver, cuando uno termina una relación de repente tiene la ilusión de querer retomar a su familia, pero me di cuenta de que ya no, sabes por qué, porque una persona cuando ya tiene una relación yo no puedo llegar a romper otra, correcto, entonces ahí me quedo, claro, entonces ahora el tema de mi familia, de mi niño, las cuatro veces que yo voy al colegio de mi hijo, mi hijo siempre quiere venir conmigo, y la última vez que fui, se cambió el chip de mi niño y dice. ¿Sabes qué pasa a veces? Que por los videos que yo he estado viendo y escuchando, a veces, y quizá puede ser que tu desesperación te lleve a hablarle a tu hijo de una manera que no es la adecuada, porque lo que tú le estás transmitiendo a tu hijo es ansiedad, no le hablas con paz, con calma, con amor, tendrías que, tu hijo tiene cuatro años, tendrías que hablarle de una manera distinta, de acuerdo a su edad, entonces tu desesperación, lo único que genera cuando uno ve esa ansiedad, yo te entiendo, yo puedo comprender que tú quieras estar cerca de tu hijo, pero quizá no es la forma, y de repente la tuya tampoco, y es lo que también pasa, doctor Roberto Miranda, buenas noches. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy para solucionar esta historia y para que, a ver, ambos puedan vivir en paz, sin violencia, sin agresión, sin que te encuentres con Fabio y terminen ustedes agarrándose a patadas, a puñetas, que es lo que estamos viendo? Lo cierto, Andrea, es que existe una sentencia en la cual ya hay una obligación de mantenerse alejado, César tiene que mantenerse alejado de Dayana, eso existe una sentencia de carácter penal, un año, cinco meses de pena, que se convirtió en 515 días multa, pero no estamos hablando del tema penal, sino más bien del menor, creo que es lo más importante. Exacto. Y lo más importante del menor es darle un marco jurídico a lo que significa tenencia, visitas y alimentos que ya se ha pactado incluso en un acta de conciliación judicial en una suma y una cifra que debe estar cumpliendo César. Ya, ahora, doctor Roberto Miranda, ¿hay un régimen de visitas? ¿Él puede ver a su hijo? Con respecto al niño no hay ninguna prohibición, lo que sí es con respecto a la mamá, es decir, entonces, la mamá tendrá que encargar a alguien, algún familiar cercano, que pueda, en todo caso, como es un menor de cuatro años, pero tú, a ver, ¿a quién se le encarga? A la señora. ¿A quién es? Ya, ¿cuál sería el problema de que ella pueda decir, a ver, Ángela, como tú eres la persona que está cuidando en este momento a mi hijo, te voy a pedir que tú se lo entrés? Claro, está perfecto, Andrea, pero también, escúchame, la orden de alejamiento es por parte de los dos, ojo, ella tampoco se puede acercar a él. Pero ella no quiere ni acercarse a ti. Yo tampoco a ella, voy a buscar a mi niño, no a mi niño. Pero lo que te estoy tratando, cálmate, es que mira la actitud que tienes, mira cómo estás. Sí, pero es que, nerviosismo quizás. Pero no estás entendiendo algo. ¿Para qué has venido? Para solucionar los temas de... Entonces, ¿y qué crees que estamos haciendo en este momento? Lo que pasa es que siento que solo me atacan. No te estoy atacando, lo que pasa es que te estoy diciendo que la manera de acercarte no es la adecuada. Claro, como le digo, de repente nerviosismo... Estás todo el tiempo atacando y tú quieres que las cosas sean como tú dices. Cuando estamos diciendo, puede ser Ángela, no, porque ella no es la familia. Ella puede decidir que ella es porque la madre, evidentemente no se lleva bien y está en Ayacucho. Estamos tratando de llegar a una solución, pero tienes que calmarte. Está bien. Entonces, se escucha al doctor Roberto Miranda. Doctor Roberto Miranda, entonces... Coincido contigo, Andrea. Tiene que calmarse, ¿no? No hay que ser especialista en lenguaje de gestos para verlo a César muy nervioso en ese aspecto. Tenemos que suscribir el documento. Ya hemos dicho, este documento se puede redactar en 30 minutos, se suscribe. Y lo que ellos deben pensar es en función del menor. Tiene cuatro años, está en plena formación. Su memoria está desarrollándose cada vez. ¿Qué mal recuerdo tendrían de sus padres de este tipo de incidentes que se provocan entre ellos? Pero para eso, doctor Roberto Miranda, los dos tendrían que ponerse de acuerdo. Para que exista un régimen de visitas, además. Así es, ¿no? Hay que definir de qué días y de qué horas van a ser para los efectos de plasmarlo en el documento llamado Acta de Conciliación, Andrea. Existe, además, una terapia. ¿Tiene los animales a los que les das tanto amor? Sí, correcto. Relájate ahí, tranquilízate. Sí, es un orgasismo, ansiedad, seguramente. Porque lo que pasa es que yo no veo bien a mi niño, Andrea. Esa es mi preocupación. Y entonces yo vengo acá un poco nervioso porque nunca estábamos sed, ¿no? Entonces, lo que quiero es el bienestar de él. Y todo lo que dice su familia, de la señora, es cierto. Ninguna de sus familias está... Pregúntele. Yo no he vivido con ellos. Ella ha vivido con su madre y tampoco tiene un buen concepto de la mamá. Evidentemente hay una relación ahí resquebrajada, rota. Correcto. Eso está claro. Pero aquí no importa la mamá. Acá importas tú, importa ella. Mi niño. ¿Me refiero? Claramente. Pero importa lo que pienses tú que eres el padre y lo que piensa la mamá. Porque al final la decisión la toman ustedes dos. Correcto. Estamos hablando de un niño de cuatro años. Vamos a levantarnos, por favor. Doctor Roberto Miranda, yo le voy a pedir que los espere, que converse con ellos dos en privado y lleguen a una solución el día de hoy y se logre firmar una conciliación. Sobre todo que ustedes dos entiendan. Yo sé que... A ver, no les voy a pedir a ustedes que sean amigos, que tengan la mejor relación, que se tengan cariño y ese respeto que claramente ya no existe entre los dos. Pero sí tienen que tener una comunicación mucho más asertiva. Tienen que aprender a comunicarse y tienen que entender sobre todo, que es algo que yo siempre les digo, ¿no? A veces las parejas terminan mal. Puede pasar. Sobre todo cuando tú hablas de infidelidad y tú hablas de una obsesión que él tiene. Pero tienen que entender que el niño nos va a unir siempre. Así sea grande. Sí, eso yo lo tengo clarísimo. No parece a veces. Y tienes que calmarte. Es por ansiedad. Está bien, yo ya te entendí eso, pero tienes que calmarte. Tienes que calmarte y entender que tu hijo... Tú le tienes que transmitir calma a tu hijo. Exacto, exacto, exacto. Tienes que transmitirle... Y tu hijo no se alimenta de aire. Tres años que no me pasa la pensión. ¿Perdón? Ok. Muchísimas gracias. ¿Perdón? ¿Está tu hijo acá? ¿Sí? Perfecto. Es un buen momento para que puedas abrazar a tu hijo. Sí, lo he extrañado mucho. Yo te voy a pedir algo. Escúchame. Te voy a pedir algo. Sí, bueno. Cuando te acerques, dile cuánto lo amas. Dile que vas a tener una mejor relación, que te vas a acercar a él, que vas a quererlo mucho, que le está bien, que tú estás bien. Háblale lindo, pero háblale desde el corazón, no desde la ansiedad. No, claro, está bien. Perfecto. Mira que tienes la oportunidad para poder hacerlo. ¿Está bien? No le hables nada malo. No, no, no. Nada malo. Yo nunca le hablo malo, mi hijo. Nunca. Tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Correcto. ¿Está bien? Correcto. Con calma. Gracias, César, por haber venido. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Dayana. Gracias, Fabio. Y gracias a ustedes por vernos. Es difícil. Yo sé que cuando las relaciones se acaban, a veces hay uno que no puede soltar todavía. Pero uno tiene que hacer el mejor esfuerzo, sobre todo cuando hay niños de por medio. Hay que entender que el amor por nuestros hijos lo puede todo. Pero para eso, pues, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Los dejo con esta imagen. Un papá que se reúne con su hijo de cuatro años, ¿no? Qué difícil son las relaciones a veces, ¿no? Espero que el día de hoy hayamos aprendido algo. Yo estoy segura que sí. Chau, nos vemos. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.